Cuidar a un perro va mucho más allá de sólo darle alimento y un techo. Como hemos dicho muchas veces, tener un perro en casa quiere decir que ya forma parte de la familia. Los que tenemos uno en casa sabemos que hay un vínculo especial. Esto nos hace tratarlos de manera muy especial. Para estos animales, después de vivir con una familia, irse a vivir a un refugio es muy difícil, sobre todo si están enfermos o si tienen una condición especial. A los encargados de los refugios les toca una tarea difícil, tratar de que se adapten y conseguir el equilibrio. Siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar a estos animales en condición especial. En Italia ocurrió algo asombroso. Una niña de nombre Débora Rizzo decidió ser voluntaria para ayudar a estos perros en condición especial o ya ancianos. Ella decidió ayudar sobre todo a los perros mayores, adoptándolos. Con apenas 30 años de edad, Débora es un ejemplo para muchos. Sabemos que casi nadie quiere adoptar a los perros mayores, pero Débora es diferente. Esta joven prefiere adoptar a los perros ancianos que a los jóvenes. En una oportunidad, se llevó a un anciano a su casa de nombre Nike. Este perro tenía 14 años y luego de vivir un mes al lado de Débora, murió. Pero Débora le regaló un mes especial con mucha atención y cariño. Aunque solo fue un mes, esta joven ha logrado hacer algo que pocos hacen. Y es regalarle a los perros ancianos un tiempo de serenidad durante sus últimos días. Pero además de Nike, existen otros perros a los que Débora ayuda con un corazón alegre. Cada perro que ella adopta tiene una historia particular. Te damos muchas gracias Débora por tan hermosa labor. No podemos pasar por alto esta historia. Vamos a compartirla y de esta manera podemos motivar a otras personas a hacer lo mismo. Gracias por ver el video.